Por la empresa pesquera industrial EpiGran, ubicada en el costero municipio de Manzanillo, inició en Granma el recorrido del primer vicepresidente de los consejos de Estado y ministros de Cuba, Salvador Valdés Mesa. En su visita a la entidad, que estuvo acompañado por Iris Quiñones Rojas, ministra de la industria alimentaria, constató que actualmente esta prioriza la exportación de langosta y camarón, contribuyendo a la sustitución de importaciones, a la vez que mantiene sus compromisos con el mercado en divisas y el consumo nacional de otras especies. Aunque sus indicadores son significativos hasta la fecha, lo cierto es que la economía cubana exige superiores rendimientos de unidades como esta. Crecer en la exportación, los rubros tradicionales, las pescas son rubros tradicionales, hay que producir más proteínas en el país, son insuficientes las proteínas que producimos nosotros a partir del ganado vacuno, el porcino, el avícola, entonces esas oportunidades hay que aprovechar. También en la ciudad del Golfo del Guacanayabo se interesó por la estabilidad de las producciones de la unidad empresarial de carpintería de aluminio y acero galvanizado José Luis Tascende, dado su impacto en la construcción de viviendas en el territorio nacional. Mientras, en la fábrica de acumuladores 20 Aniversario, junto al ministro de Industrias, Alfredo López, se preocupó por el bajo nivel productivo ante la carencia de recursos importados y que 2018 fue el peor periodo de su historia. A pesar de ello, se estima que en el mes de junio cambie esta situación tras la entrada de materias primas y financiamiento que destinó el país. Unido al primer vicepresidente cubano, estuvo en constante diálogo con los obreros, Ulises Gilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba. Durante esta primera jornada de visita gubernamental a Granma, Valdés Mesa se interesó también por la producción arrocera de esta porción suroriental mayor productora del grano en Cuba. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.